Me he robado como bolita de burrete a rabanero y estoy culero y canchoso por los golpes que querés Cuántas veces con un 4 aún el pido dije quiero y otra vez me había barato sobrado con 33 Te conocí cuando trago a la sangre cualquiera y nada dijo tonta dijo poco de corazón y el hombre como el caballo cuando se caga la neta más flotente de cabrera y se hace manso el sol como sos buena no te cabe ni un repartijo para mi amiga les interesa venir a una estrella que lo tuviste de mi noche una más cara de risa que mi triste carnaval no me torciste la vida que tú sientes mi camino para alegrarme con risa con amor y con placer y entre a quererte por esa ley de destino sin darme cuenta que estaba yo viejo porque tengo miedo que me sobrese malicia viejo porque desconfío que me quieres amurar porque me estoy dando cuenta que no es mi vida que te hiciera porque tengo por los modos de ver y filosofar sin embargo todavía si se me puede ir a curar puedo mostrar a cualquiera que se hace me respetar te quiero como mi madre pero me sobra bravura pa' hacerte saltar pa'l mirar jugando con el café de esta mañana muchas gracias